Saluda al Cocheli, saluda al Cocheli Saluda al Cocheli La lluvia ácida mojada octubre Y de rodillas vuelan lamentos De algunos buitres, de algunos cerdos Adiéntame, adiéntame hasta donde quieras Y luego ven a mirar como revivo Adiéntame, adiéntame hasta donde quieras Y luego ven a mirar como revivo Adiéntame, adiéntame hasta donde quieras Estos sueños tiene Carmela El silicón le ha roto el corazón Y ahora llora como Ernesto Y se ha castrado por tu falta de amor Adiéntame, adiéntame hasta donde quieras Y luego ven a mirar como revivo Adiéntame, adiéntame hasta donde quieras Ahora llena a mirar como revivo Adiéntame, adiéntame hasta donde quieras Y luego ven a mirar como revivo Adiéntame, adiéntame hasta donde quieras Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video